Alianza Petrolera y Santa Fe se enfrentaron este domingo 17 de septiembre a las 4 de la tarde en el estadio Nemesio Camacho, el Campín, de la ciudad de Bogotá, en el marco de la jornada 12 de la Liga Bet Play 2. Con la notación del jugador Edwin Torres, la máquina amarilla se llevó la victoria como visitante tras abrir el marcador a los 35 minutos del segundo tiempo. Con un centro, el jugador Pablo Bueno dejó al delantero definir desde el área grande y meter el balón en el arco. Con este resultado, el cuadro Auri Negro llegaron a los 18 puntos, ingresando momentáneamente al grupo selecto de los ocho. El entrenador César Torres comentó sobre el desempeño del grupo y la forma de juego que se conformó para este compromiso ante el equipo capitalino. Primero, pues darle gracias a Dios por el resultado, por el rendimiento del equipo. Felicitarlos, el triunfo es todo de ellos. Sobreponerse a lo que nos sucedió hace dos días, yo creo que hay que tener carácter y una mentalidad fuerte para hacerlo y ellos hoy lo hicieron. Santa Fe creo que si no era el primero o el segundo mejor local de la liga. Y bueno, hicimos un plan de juego, estuvimos concentrados. Cuando hubo que sufrirlo, se sufrió, pero la mayor cantidad de tiempo el equipo estuvo bien ordenado, bien parado. Tuvimos transiciones rápidas para poderlas aprovechando. Y creo que hoy, acorde a lo que tuvimos y preparamos, yo creo que salió perfecto. Y vuelvo y reitero, es todo de los jugadores. Por su parte, el defensa de Luciano Ospina, quien estuvo en el terreno de juego, expresó en rueda de prensa el buen juego que mantuvo el equipo para lograr la victoria. Creo que hicimos todo lo que trabajamos, no solo la parte defensiva, sino creo que todo el grupo, todos defendimos de la misma manera, con carácter. Venimos de una dura derrota, pero hoy esta victoria nos da ánimo, nos muestra que tenemos un buen camino y que vamos bien, vamos paso a paso. Bueno, yo creo que el fútbol es como en la vida, si te caes, te tienes que levantar, y eso fue lo que hablamos con el grupo, de que no nos rendimos nunca. Si tenemos posibilidad, luchamos hasta lo último, y aquí vinimos a luchar por unos tres puntos y nos llevamos a casa. Por ahora, el equipo de Barranca Bermea se prepara para medirse ante Jaguares el 22 de septiembre a las 4 y 30 de la tarde en la ciudad de Córdoba, Montería.